Les anuncio las buenas noticias de Nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En aquel tiempo comenzó Juan el Bautista a predicar en el desierto de Judea, diciendo, conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Juan es aquel de quien el profeta Isaías hablaba cuando dijo, una voz clama en el desierto, en sus senderos. Juan usaba una túnica de pelo de camello, ceñida con un cinturón de cuero, y se alimentaba de saltamonte y de miel silvestre. Acudían a oírlo los habitantes de Jerusalén, de toda la Judea, de toda la región cercana al Jordán, confesaban sus pecados y él los bautizaba en el río. Al ver que muchos fariseos y saduceos iban a que los bautizaran, les dijo, raza de víboras, ¿quién les ha dicho que podrán escapar al castigo que les aguarda? Hagan ver con obras su conversión, y no se hagan ilusiones pensando que tienen por Padre Abraham. Porque yo les aseguro que hasta de estas piedras puede Dios sacar hijo de Abraham. Ya la hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no den buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo lo bautizo con agua, en señal de que ustedes se han convertido. Pero el que viene después de mí es más fuerte que yo, y yo ni siquiera soy digno de quitarle las sandalias. Él lo bautizará en el Espíritu Santo y en su fuego. Él tiene el hieldo en su mano para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue. Palabra del Señor. Digan conmigo, Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Queridos hermanos, hoy la Palabra del Señor nos invita a una conversión. El esquema está completo, tal como lo enseña la Iglesia Católica. San Juan comienza a predicar en el desierto, y la gente comienza a convertirse. Y esa conversión lo lleva a la confesión. Vean qué bonito es la Palabra del Señor. La misma teología bíblica es la que tiene la Iglesia Católica. La misma. Aquí los hermanos separados que andan gritándole a la gente, en ninguna parte de la Biblia dice que hay que confesarle los pecados a un hombre. Basta con que usted se arrepienta y que se convierta y convierta en el Evangelio y ya está salvo. No. Hoy el Evangelio de San Mateo nos presenta que sí es necesaria una conversión. Pero que la conversión no se queda en palabras. Tiene que haber hechos, gestos. Y en los gestos, se muestra que realmente hay conversión. Estamos hablando del Evangelio de San Mateo. Lo pueden buscar, lo vamos a leer de la Biblia Reina Valera, la Biblia Protestante. Vamos a ver en la Biblia Reina Valera, capítulo 3. El versículo 10 que dice. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Dice San Juan, bautista. El hacha está puesta a la raíz de los árboles. ¿Qué quiere decir eso? Que entre poquito ese árbol va para el suelo. ¿Y quiénes somos esos árboles? Nosotros. Y entre poquito nos llega la... La pelona. Por eso debe haber una conversión. Por eso debe haber un arrepentimiento. Por eso debe haber un cambio de vida. Porque el hacha ya está puesta en la raíz de los árboles. O sea, que ya Dios tiene destinado. ¿Qué día se lo va a llevar a ustedes? ¿Y qué día me va a llevar a mí? Ojo, querramos o no querramos. Los ateos dicen, pues si yo no creo en Dios, no me voy a morir. A Petronilo le patina, el coco le patina, el coco le patina. También se van a morir los ateos. Claro que sí. Todos nos vamos a morir todos. Por eso, el hacha ya está puesta a la raíz del árbol. Entonces la persona inteligente no se vuelve atea. La persona inteligente dice, bueno, si ya está que nos llega la pelona, vamos a cambiar. Vamos a cambiar. Vamos a arrepentirnos. Pero ese arrepentimiento tiene que mostrarse. Siga. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Todo árbol que no da buen fruto va a ser cortado y tirado al fuego. Eso es lo que llamamos infierno. Será cortado y echado en el fuego. Pregunto. ¿Ese es el destino final que usted quiere para su vida? Ser cortado como un árbol y tirado al fuego porque no dio frutos. Yo a la verdad os bautizo en agua para... Vamos un poquitico más atrás. Léame el nueve que dice el nueve. Y no penséis... El ocho. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Escuche, escuche. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. O sea, no solamente yo tengo que decir, me arrepiento. Sino que tengo que dar frutos, muestras de ese arrepentimiento. La Biblia me está diciendo, tenemos que arrepentirnos. Hacer un examen de conciencia para ver qué pecado he cometido. Y tener un arrepentimiento. ¿Se acuerdan los pasos de la confesión? Los cinco pasos. Primero, examen de... Conciencia. Yo tengo que ver qué cosa mala he hecho. Segundo, dolor de haber pecado. Eso se llama arrepentimiento. Tercero, propósito de... Enmienda. Cuarto, decirle los pecados mal. Y quinto, cumplir la penitencia. Porque para que haya el perdón y estar preparado, yo tengo que dar fruto de arrepentimiento. Veámoslo. Veámoslo. En el versículo cinco. En el versículo cinco. Ustedes van a ver cómo la gente, sí se arrepentía. Pero no quedaban hasta ahí, como los evangélicos. Me arrepiento. Ya estoy arrepentido. Me confesé directamente contigo en la pata de un palo. Ya estoy salvo. Aleluya, gloria del Señor. Vean que no. Vean que es necesario las dos cosas. El arrepentimiento y como consecuencia del arrepentimiento, mostrar frutos de arrepentimiento. Tengo que demostrar que yo estoy arrepentido. Ponga cuidado. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. ¡Ah, bárbaro! La gente se arrepentía. Juan comenzó a predicar. Y la gente se arrepentía. Pero no bastaba con eso. La gente que se arrepentía, hacía signos de arrepentimiento, muestras de arrepentimiento. ¿Cuáles eran las muestras del arrepentimiento? Uno, el bautismo. Y dos, iban a confesar los pecados. Si no está en la Biblia, estoy leyendo la Biblia Reina Valera, la Biblia Protestante. Ahora, ¿cómo se le ocurre o cómo podrá un protestante decirme a mí? En la Biblia no aparece que yo tengo que confesar los pecados con un hombre. ¿Cómo que no aparece? San Mateo, capítulo 3, versículo 5. Toda la gente se convertía, pero no decía, yo ya me convertía al Señor, gloria al Señor. Aleluya, ya estoy salvo. No, se convertía, pero tenía que ir a hacer muestras de arrepentimiento. ¿Cómo? Confesando sus pecados. Y mire que no solamente lo dice San Mateo. No me pierda ahí. No solamente San Mateo. Mire San Marcos, capítulo 1, versículo 4. Los dos evangelistas son claros. Y viene a mostrar que sí hay que confesar los pecados con un hombre pecador igual que usted y yo. Escúchenlo. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Para perdonar los pecados. ¿Y qué pasaba? Y salía a él toda la provincia de Judea. A él. A un hombre pecador igual que usted, igual que yo. No era Dios. A él. Y todos los de Jerusalén. Y eran bautizados por él en el río Jordán. Confesando sus pecados. ¿Confesando? Sus pecados. ¿Confesando? Sus pecados. ¿Está en la Biblia? ¿O no está? Así se le tapa la boca a los mentirosos, a los protestantes que andan engañando a los ignorantes. Diciendo que en la Biblia no aparece en ninguna parte. Que hay que confesar los pecados con un hombre. Que hay que confesarlo directamente con Dios. O en la pata de un palo que me muestre algún protestante donde dice eso. Eso no lo dice la Biblia. Yo le estapo la boca mostrándole con capítulos y versículos. ¿Dónde hay que confesar los pecados con un hombre para el perdón de los pecados? La doctrina protestante es diabólica, satánica y está en contra del evangelio. La doctrina católica es fundamentada en la Sagrada Escritura con capítulos y versículos. Por eso los protestantes engañan a los tontos, a los ignorantes, al católico que no lee la Biblia, le caen los protestantes como buitres y le dicen, es que la Biblia dice que hay que confesar los pecados directamente con Dios en la pata de un palo y no con un hombre. Y el católico ignorante no es capaz de decirle, dame la cita para ver si es verdad. ¿Por qué no me cae una mentira a mí? La iglesia católica nos ha enseñado a nosotros que si realmente hay un arrepentimiento, ese arrepentimiento me lleva directamente a confesar los pecados. Y es la muestra más clara de mi arrepentimiento. Si yo estoy arrepentido, me voy a confesar. Me cuesta, así me cuesta, pero lo hago porque es una muestra de que estoy arrepentido. Me da pena, sí me da pena, pero lo hago porque estoy arrepentido y quiero mostrar mi arrepentimiento. Me da miedo, eso es verdad. Pero yo supero el miedo, la pena, supero todo eso y voy y me confieso. ¿Para qué? Para que mis pecados me queden perdonados. ¿Y por qué lo hago? Porque estoy arrepentido. Si no estoy arrepentido, no lo hago. ¿Y por qué quiero el perdón de Dios? ¿Y por qué quiero el perdón de Dios? Porque ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Y todo árbol que no dé frutos será cortado y tirado al fuego. Entonces, hoy el Señor nos invita al arrepentimiento. Padre Dios, que esta palabra que tú nos ha revelado hoy, llegue a lo más profundo de nuestro corazón y haga surgir en nosotros una sincera conversión. Un verdadero arrepentimiento y que podamos dar muestra de ese arrepentimiento. Yendo al sacramento de la confesión para el perdón de los pecados. Y te pedimos por los fariseos actuales, que son los protestantes, para que un día puedan convertirse y creer en el Evangelio. Y puedan recibir el perdón de los pecados y se cumpla lo que dice Juan 20, 23. A quienes les perdonan los pecados, les quedarán perdonados. Y a quienes no se los perdonan, les quedan sin perdonar. Que ellos un día conozcan la verdad y puedan recibir el perdón de sus culpas y la salvación eterna. Amén.